Para que un letrero funcione, deberían enseñarle a leer a la gente para que por lo menos entiendan. 1.360 kilómetros de fideón, 1.000 kilogramos de fideón, 1.500 kilogramos de harina. Acabamos de llegar de la zona de desgracia y estas son nuestras conclusiones. Bueno, si esto no es zona de desastre, la verdad no entiendo qué es. El fuego ya sea aquí en Bolivia, Brasil o en cualquier lugar del Amazonas, fue claramente provocado por un chaqueo irresponsable. Eso que ven al fondo es un chaco del chaqueo, sin ninguna clase de respeto por las reglamentaciones. Ese chaqueo hizo todo este quilombo. La fuerza y la magnitud de este incendio sobrepasa por mucho la fuerza humana y tecnológica con la que contamos actualmente. La gente que está combatiendo el fuego, en su gran mayoría son voluntarios, están dando todo de sí para contener las llamas. Pero esto no es suficiente. Son miles de hectáreas que se están consumiendo cada hora, porque el fuego no descansa. Para esto se necesita multiplicar la cantidad de personas que tienen que ayudar. Pero estas tienen que estar debidamente entrenadas, capacitadas y equipadas para la tarea. Además que se necesitan maquinarias que pueden acelerar el proceso. Ya que la mejor forma de contener este incendio es acordonar el fuego rodeándolo de líneas de defensa. Esta brecha que se abre aquí se llama línea de defensa. Es para que el fuego no pase de este lado a este lado. Las cuales son brechas que se abren alrededor del fuego. Para que este no pase de un lado a otro y no se siga expandiendo. El problema es que la zona afectada es tan grande que esto sobrepasa la capacidad y la voluntad del pueblo boliviano. Por eso es que está clarísimo que lo que se tiene que hacer es declarar emergencia nacional. Para que así podamos tener la ayuda internacional. Que es lo único que puede lograr parar este quilombo. Si ustedes fueran al lugar de los hechos verían que los voluntarios que están luchando contra el fuego. Aparte de que viven en una situación precaria. Cada vez pierden más las esperanzas. Porque su voluntad y su valentía se ven rebasadas por la furia de este fuego. Aparte de que tienen que vivir en una situación precaria. Donde no cuentan ni con un lugar decente para descansar. Tienen que tomar agua caliente porque no existen las heladeras. Y lo único que los retienen en ese lugar son las ganas de ayudar. Que en cualquier rato se les va a acabar por la impotencia que se siente. Si vos tenés ganas de ayudar en este tema y no estás entrenado para hacerlo. Asistí a todas las marchas. Domingo hubo una. Hoy lunes 7 de la noche hay otra. Andar y hacer conocer al mundo entero que necesitamos la ayuda. Y pedirle al presidente que declare la emergencia nacional. Así de sencillo. Hay gente que nos está tratando de racistas y de fascistas. Porque nos gusta denunciar actos criminales. Como quemar la naturaleza, incumplir normas y destruir el mundo. Parece que esto le afecta a algunos que se sienten identificados con estos actos de incivilizado. Así que al que le haga el saco, que se lo ponga.